Acceso prohibido a áreas sociales, servicio de comida en la habitación o mesas al aire libre, permitiendo una persona por cada cuatro metros cuadrados, es parte de las medidas que el gobierno ha emitido para la reactivación de hoteles en municipios en alerta máxima por contagios de COVID-19. El Hotel Posada de Don Rodrigo estuvo cerrado casi cinco meses y ahora, con un 40% de ocupación durante los fines de semana, ha empezado a funcionar bajo las medidas de la nueva normalidad. Tenemos las mascarillas, las caretas, la desinfección de manos constante. El menú de comida puede ser digital o los clientes pueden pedir un menú desechable. Si hay alguno que desea, también tenemos los menús tradicionales que van pasados por unos humificadores que hacen la desinfección. La desinfección se ha incrementado en todas las áreas, sobre todo en las habitaciones, para que el cliente se sienta seguro. Contamos con equipos de luz ultravioleta, que esto nos da la ventaja de que cada cliente tiene la certeza de que antes de entrar a su habitación, su habitación ha sido desinfectada. Todos los visitantes y huéspedes del hotel son invitados a pasar por este túnel de desinfección a base de semilla de toronja, que es un desinfectante natural. Por ahora, ninguno de los 183 colaboradores del hotel que funciona en Panajachel, Zorolá y Antigua Guatemala han sido despedidos, pero muchos están suspendidos con un bono de protección del empleo que otorgó el gobierno, mientras esperan con ansias el ingreso de turistas extranjeros. Estamos muy entusiasmados por la próxima apertura del aeropuerto, para poder darle nuestros servicios también a los visitantes extranjeros. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.